Obtener ropa variada e innovadora y exclusiva para caballeros a veces es un problema. A nuestra ocasión nos presenta la historia de unas jóvenes salvadoreñas que buscan ofrecer una solución a esta necesidad. Así de buenas noches Godoy, pues tú más que nadie sabe que vestir bien también es muy importante para nosotros los hombres. De aquí que las hermanas Hernández han propuesto ayudarnos con este problema. Hola, bienvenido. Arribamos al mundo Mosquen, un lugar donde encontramos una gran variedad de ropa y accesorios para hombres. Mosquen viene del esloveno que significa caballero y fue fundada hace cuatro meses por la maestra del diseño Jenny Hernández y su hermana amante de los números Cindy. Vivimos rodeadas siempre de amigos hombres que siempre se quejaban de las mismas cosas, que no encontraban ropa en ningún lado, que las cosas de hombres nunca les tallan bien. Asegura que aquí se puede encontrar vestimenta de marcas reconocidas, pero su fuerte son sus propios diseños, en los cuales destaca lo innovador, procurando que todo esté al gusto y a la talla del cliente. Y lo mejor de todo es que es hecho por manos salvadoreñas, es en un taller que tenemos aquí, in situ, en la tienda. Entonces damos la facilidad de que las personas nos traigan la foto y nosotros les ayudamos primero en buscar la tela que se parezca para poder hacer el producto. Mantienen variedad y exclusividad, lanzando nuevas colecciones constantemente, desde ropa casual, deportiva y formal, así como pulseras, pañuelos, corbatines, corbatas y zapatos. Ya iniciamos sacando la primera línea de calzado, nos fue bastante bien, gracias a Dios, y estamos trabajando ya en nuestra nueva colección para calzado. Las ofertas nunca faltan, por lo que resalta precios especiales en paquetes para bodas. Tenemos paquetes en los que te incluimos traje de novio, más el traje de la boda civil, por ejemplo, y el de la religiosa. Te mandamos también a una barbería que te arreglen para antes del día de la boda y también le damos descuento a todos tus padrinos si tú nos los traes. También cuentan con una membresía que cuesta 25 dólares, que le permite descuento del 30%, acceso a un espacio de entretención, entre otros beneficios. Para Treprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bueno amigos, como ya vieron, una nueva opción para encontrar ropa para nosotros los hombres. Así que si lo quieren buscar, pueden encontrarlas como Moskin en Facebook. Con esta información, regreso contigo Godoy, pasen feliz fin de semana.